¡Grabeme señor lo que quiera! ¡Grabeme también su pichi! ¿Por qué no grabe su pichi? Va cayendo la noche y nosotros salimos en búsqueda de aquellos caballeros que no tienen ni un poquito de educación y que piensan que la vía pública es su orinario, su letrina y no dudan en regar sus orines en plena calle Por eso que salimos con este comando para evitar y para acabar con esas malas prácticas porque la calle se respeta señores y desde Breña esta vez nos hemos unido con el equipo de Gerardo Cuya el equipo de fiscalización además de Breña y vamos tras esos meones ¡Esto es el comando! ¡Al tío! ¡Paga tu sol! ¡No seas tacaño! Pepe, este señor parece que se va a bajar a orinar Espérate, nos vamos a quedar acá que no nos vea se está bajando y parece Pepe que el señor va a orinar ¿Será o no será? A ver, vamos a ver ¿Todo va a indicar que sí? Sí Parece que sí, espérate Señor, ¿por qué está orinando acá en la vía pública? Señor, no estamos acá fuera de un colegio ¡Señor! 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 ¡No más respeto, señor! ¡Mira lo que está haciendo! Buenas noches, papi Si tienes agüita, échale agua, por favor Sí Gracias Está haciendo un montón de calor ahora Mañana eso va a oler horrible, señor No está bien hacer eso con su calle Ahí está, para que limpie Aquí está el ente encargado ¿Cuánto tendría el señor que pagar de multa por haber orinado aquí en la vía pública frente a un colegio? El 50% de una unidad impositiva tributaria Ya Se le va a imponer la sanción por miccionar en la vía pública, señor ¿Y a cuánto equivale ese monto? El 50% es 2.775 soles 2.765 soles, señor O limpiar sus orines ¿Me refiere a pagar la multa o limpiar? O limpiar Va a limpiar Mira, todos los días vienen acá Las personas, señores que vienen, manejan su carro Y piensan que esto es una letrina Que esto es un silo El señor, acá está, mira la pila del señor Que acaba de miccionar ahí Mira ahí De entregar la manguerita al señor Así como orinó, ahora el señor va a limpiar Así tiene que ser, muy bien Ahí le muestro ahí para que vea Toda la picha ahí me la limpia Tienen a orinar acá en la calle, imagínate Ah, ya, ya, son cochines Ya está Se le perdona la multa Y esperamos que no vuelva a orinar en la vía pública Comprometa este señor, ya no vuelve a orinar en la vía pública Ya, ya, disculpe Muy bien Una contaminación terrible Y pobres los vecinos que tienen que estar pasando por aquí Estar soportando estos olores A pesar de que la municipalidad limpia Todos los días estamos limpiando las calles de Breña Y aquí hemos limpiado más de cinco veces Hemos baldeado y desinfectado esta cuadra de Jirón Aguarico Ahí está el meón Muchísima gente, como parece, baja media Parece, parece Solá, Panamá Está tomando su agua para que le salga bien la picha Señor, ¿por qué está orinando ahí en la calle? Aquí, en la calle ¿Qué pasó, señor? ¿Por qué orinando así? ¿Cómo vas a hacer? Pues, señor, alúmbralo ahí, mira Todavía toma su agua para darle impulso a la pila Ahí, ahí todo el... Es una multa que equivale a media UIT ¿Usted prefiere pagar la multa o limpiar lo que ha hecho? No, limpiarlo ¿Limpiarlo? Sí, para limpiarlo Señor, ¿por qué orinado en la calle? No hay tiempo, más el sol Peor, pues, señor Mañana su pichibola era horrible En la calle, en los niños Es un colegio No, me echó que limpie, nomás Va a limpiar La gente merece respeto La calle merece respeto A ver, agarre ahí su manguera Y me limpia todo Va, limpiacito Toda la pila ahí huele feo Por favor, comprometase Mirando a la cámara No voy a volver a orinar en la vía pública Ya no voy a volver a orinar en la vía pública Es que tenemos que ponerle la luz Para que la gente lo reconozca Ahí está Entiendan Esto no es baño público Esto no es un silo No es una letrina Esta es tu calle Respeta tu calle La calle se respeta La calle se respeta Quiere orinar Acá, por ejemplo, Jesús quiere orinar Pepito quiere orinar Pero los chicos se aguantan Y después van a ir a un bañito Van a pagar sus 50 céntimos su sol Y van a, pues, poder Obviamente es algo natural Pero no es natural, pues, que vengas a orinar en la calle Mira, el señor casi se para No se ha visto Ahí se va No, pues Más aún, Pepe ¿Sabes qué pasa? Que esto es un colegio Y los niñitos pasan por aquí con su scooter A sus vacaciones útiles Y están oliendo, pues, toda la pestilencia No uso operandis, por favor, Gerardo Y se paran, ¿no? Como si estuvieran arreglando el carro Levantan el capó Así es Revisan el gas Se dan una vuelta y ¡fuah! Y este señor ha abierto su capó Ha tomado agua como para darle impulso Yo dije, no, creo que orine Porque no estaría tomando agua Para que más fuerza, ¿no? Para que más fuerza No, pues, esto es un colegio Sigamos luchando porque la calle se respeta Hay que respetar la calle ¿Qué pasó ahí? No está bien Fuerte Ven, mira Esta piche es nueva Es piche de ahorita Normalmente esto merece una multa De medio Yo le quiero hacer una consulta Ok Prefiere usted pagar la multa O limpiar lo que ha ensuciado Y ahorita voy a limpiar Pero disculpe Ya, señor Ya, a ver, señor Échale ahí Todo limpiecito ahí La calle se respeta La calle se respeta Mínimo, es lo mínimo Mira, ya se va yendo ese olor desagradable Usted se enoja Señorita, disculpe Yo no me estoy enojando No, no me estoy enojando No me estoy enojando Yo solamente voy a subir mi moto y me retiro ¿Estamos o no estamos? No vuelvo a orinar en la calle No vuelvas a orinar acá Hay niñitos que pasan por acá Ya, 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 ya Se prepara Se va para el otro lado Para orinar ¿Qué está haciendo, señor? Ahí Ah, señor Pues No está bien No, pues, señor Está lo que va en el balde, señor Mi casa lo voto Ah, sí Y lo lleva ahí sin tapa En su carro Limpia ahí, mira Ahí está la manguerita Para que pueda limpiar acá No se vaya, señor Tiene que limpiar Mire No está bien hacer esto Es un colegio, caballero Después de ensuciar así la calle Ahí lo va a dejar limpiecito el señor Bien estos operativos ¿Cómo? ¿Le parece bien que hagamos esto? Sí, sí, buenazo, buenazo Felicitaciones, ¿no? Niño De parte del equipo de Cati con Calles Papi, te regalo ¿Está bien? Más bonito Y ahí vas a hacer bien tu pilita ¿Qué es tu bebecito? Para tu hijito No para ti, pues, papi Para que no te hagas en la calle Porque yo no le hago, pues Como te digo No le hago, pues, así afuera Pero está mal, pues Es horrible Pasa una niñita, te ve ahí Cuando yo hago ahí escondido Con mi vacincito, ¿no? Pasa una criaturita Pasa una señora Y te ve ahí con tu cosa afuerita ¿Cómo hago? Mira, ¿dónde hago? Caballero, mire La dama La dama estaba pasando Y le ha visto su bragueta abajo La dama está indignada Pídele disculpa Usted le ha visto abajo Su calzoncillo Sí, señorita ¿Usted le disculpa Por haberle mostrado? Correctamente Correcto, sí Sí Señora, disculpa Porque dice que he hecho Ya que voy a hacer ¿Ya ha visto tú esto? No, usted estaba ahí ¿Ya ha visto? Yo también he visto, señor Sí Así iremos de distrito en distrito Para acabar con esta mala práctica En las calles Ya lo sabes Si te volvemos a encontrar Dando rienda suelta A tus esfínteres Podremos gritar detrás tuyo Para Katy con Katy La calle se respeta Bye-bye 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 Gracias.